Bienvenidos, señoras y señores, a esta ciudad, la ciudad de plena inclusión, donde la familia es lo que importa. Ustedes han venido hoy y le estamos muy agradecidos a aprender y a escuchar, a enseñar y a decidir. Así que les ruego, sobre todo, que disfruten. Como es justo y justicia, hay que dar las gracias al señor que nos deja los terrenos para construir esta noble ciudad. Así que, sin participación, le doy el paso al señor José Luis Martín de Orozco, presidente de la Fundación 11.